PANORAMA DIGITAL PANORAMA DIGITAL PANORAMA DIGITAL PANORAMA DIGITAL Los chips y procesadores son cada vez más pequeños, más poderosos y con más alcance en recursos. Pronto podremos tener sensores y computadoras tan pequeñas y baratas que podremos pintar las paredes con ellas. Ya existe el Smart DOS, que son computadoras que están en el ambiente como polvo para recopilar datos. La distancia entre átomos y bits es cada vez menor. La próxima generación de teléfonos celulares se podrán controlar desde la piel. Ya hay computadoras controladas por los impulsos mentales para el servicio de las personas con capacidades diferentes. Ahora podemos conectar todas y cada una de las actividades sociales humanas. Con la eficiente tecnología podemos controlar incluso a escalas y en dimensiones que antes no conocíamos. Por eso y por muchas cosas más, nos queremos invitar a que todos los sábados nos acompañen a descubrir juntos lo que sucede día a día con la tecnología y el internet que llegaron para quedarse y para transformar por completo nuestra vida. Para bien, para mal, afecta, perjudica, beneficia, facilita. Descúbralo con nosotros aquí en Panorama Digital todos los sábados en punto de las 7 de la tarde por Telefórmula. A través del 121 de Easy, 121 de Sky, 161 de Total Play para toda la República Mexicana y en todos Estados Unidos por el 858 de Dish Latino y con nuestros afiliados Comcast, PSTV y TimeGuard. También por internet nos pueden seguir en vivo desde cualquier dispositivo y en cualquier parte del planeta. Participen en nuestras redes sociales que son en Twitter Panorama Fórmula y en Facebook estamos como Panorama Digital TV. Panorama Digital, internet y tecnología con sentido humano. Soy Luis Miguel Salgado y le doy a usted la más cordial bienvenida. No estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época. Ven con Luis Miguel Salgado y todo un equipo de profesionales a conocer el verdadero panorama de la vida digital. Sábados, 7 de la noche, aquí en Telefórmula.